Buenas tardes Miguel Ángel y mire la cifra de casos confirmados por coronavirus en Colombia va en aumento. El último reporte llegó a los 2.776 casos y las muertes ascendieron a 109. Bogotá y el Valle del Cauca sigue liderando la lista con más casos en todo el país. En Colombia hay 2.776 casos confirmados de coronavirus tras conocerse el más reciente reporte del Ministerio de Salud que informó sobre 67 casos nuevos en el país. Bogotá llegó a los 1.186, el Valle del Cauca tiene 489, Antioquia 260, Nariño 38, Cauca 19 y Chocó reporta su primer caso. En este reporte se observa una leve disminución de casos pero porque se procesaron menos pruebas que en los días anteriores, una reducción de análisis de más del 50%. En este informe se reportó además el fallecimiento de nueve personas, dos de esas muertes se registraron en Cali y otra en Ginebra Valle. El total en el país ascendió a 109. Un número significativo si nos comparamos con otras ciudades del país. Es importante tener en cuenta varias cosas. Primero, teníamos un represamiento de pruebas de más de 1.700 hasta hace tres o cuatro días. Hemos aumentado la capacidad de diagnóstico en la ciudad. Tenemos en este momento el laboratorio del departamento, el laboratorio de la Universidad del Valle, el laboratorio de la Fundación Valle de Lili, el laboratorio de Imbaraco. Hemos aumentado la capacidad de diagnóstico, lo cual se puede traducir en un mayor número de casos detectados. Uno de los fallecidos en el Valle es Joaquín Satizaba, el conductor de una ambulancia del Hospital El Rosario en Ginebra y bombero voluntario en el corregimiento de Costa Rica. El hombre de 58 años se encontraba en una clínica de Cali, en donde murió a causa de un problema respiratorio. Al parecer, se habría contagiado en una reunión en la que se encontraban personas provenientes de España. En el centro médico le realizaron un homenaje en las últimas horas. Hasta el momento, la cifra de personas recuperadas llegó a los 270. La cantidad de casos en estudio, es decir, que no se conoce cómo se contagiaron, es de 1.159 y superó el número de casos importados, que son 755, y el de relacionados, que son 862.